Yo creo que no hay esa exigencia, desde el entorno tampoco entendemos que no es exactamente una obligación ascender, pero sí la ilusión de podernos estar en el club. Sí, claro, al final la liga yo creo que al hacerlo es solo un grupo, creo que ha mejorado muchísimo el nivel, el nivel mucho más alto, las jugadoras tienen más nivel, cada vez hay mejores cuerpos físicos y mejores rendimientos.